En la morgue de Valledupar permanece aún el cadáver de Luis Alfredo Garavito. Se prevé que en las próximas horas será cremado. Hasta esta ciudad arribó el pasado fin de semana un sobrino de la bestia, como también era conocido el violador y asesino de niños más temible de Colombia, procedente del municipio de Trujillo, Valle del Cauca, pero ayer miércoles decidió devolverse a su tierra natal sin las cenizas de su tío, porque medicina legal aún no ha confirmado el parentesco con Garavito. Bueno, después de que aparece un familiar haciendo el reclamo del cuerpo del señor Luis Alfredo Garavito, la Administración Municipal ha venido trabajando conjuntamente con la Defensoría del Pueblo como garante de este proceso. Nos encontrábamos a la espera entonces de la orden del señor fiscal que lleva el proceso, teniendo en cuenta que se necesita la acreditación y la verificación del parentesco para poder hacer el retiro del cuerpo. En el lapso del tiempo, el señor alcalde ha definido disponer los recursos para que se realice la cremación de esta persona y posteriormente pueda ser entregado sus restos a sus familiares y ser llevado a su lugar de origen. Justamente esto se hace con el fin de evitar lo que ustedes han denominado el turismo morboso, el no depositar sus restos en un cementerio de Valle del Parma. Así es, pues desde la Administración Municipal lo que propendemos es por la seguridad de todos los ciudadanos, queremos dejarle una mejor ciudad a todos los vallenatos y por ende se ha definido precisamente realizar la cremación de esta persona para que no quede en Valledupar sepultado y posteriormente vayamos a tener ese tipo de turismo morboso, trayendo pues a la ciudad a personas no deseadas hacer esas visitas y que de pronto generen una problemática social a futuro. ¿Cómo fue el acercamiento de este familiar, un supuesto sobrino, que bueno, falta por definir su parentesco con Garavito? La Defensoría del Pueblo, como bien les dije, ha sido garante en este proceso, han sido los que han tenido ese enlace con el familiar, que ha venido aportando la documentación, pero el señor fiscal quiere que se verifique dentro de las diferentes notarías en donde se emitieron estos certificados para que haya la claridad y la certeza antes de ser cremado el cuerpo del señor Garavito. Otra de las demoras que ha tenido este proceso es que la Fiscalía General de la Nación también necesita autorizar la cremación del cadáver de Garavito. El señor fiscal precisamente es el encargado de posteriormente tenga él toda la información respectiva, dar la orden para hacer la entrega y la cremación del cuerpo. ¿Esto a partir de la cremación, cuál es el paso a seguir o ya queda a disposición total del familiar? Queda a disposición total de los familiares para que ellos definan qué hacer con los restos del señor Garavito. Secretario, el sobrino ya no se encuentra acá en la ciudad de Valledupar, las cenizas van a ser llegadas por parte de ustedes del municipio. En vista de la demora que hemos tenido en este proceso entre la verificación del parentesco, entre la orden del señor fiscal para la entrega del cuerpo y posteriormente la cremación del mismo, el familiar el día de ayer abandona la ciudad y queda con el compromiso la administración municipal de enviar los restos de Garavito a su ciudad en donde reside su sobrino, que es Trujillo, Valle del Cauca y bueno, él sabrá allá y darle una cristiana sepultura o disponer de estos restos. ¿En caso de no ser así, qué pasaría con los restos de la bestia? No, nosotros desde la administración lo que tenemos es que garantizar simplemente que se realice el proceso de cremación y enviar los restos a sus familiares. ¿Les ha pasado que en algún momento la caja automática de su vehículo ha registrado fallas y usted piensa inmediatamente en Bogotá, Barranquilla o las grandes ciudades para repararla? Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas Aquí en Valle del Par, el Autotaller Cajas Automáticas Álvaro Villegas les brindan esa solución. Conozcamos las instalaciones. Preparación de cajas automáticas y almacén de repuestos. Somos un taller multimarcas. Y toda esta es el área de taller. Aquí, profesionales idóneos cuidan su vehículo. Estamos ubicados en la carrera 15, número 1720. Contáctanos al 301-404-6823. Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas.